En información internacional, Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, celebró este sábado un mitin en Michigan junto a su compañero de fórmula, J.D. Vance. Habló de México y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí lo tiene. Habló de México y le dieron a la presidencia de Estados Unidos. Habló de México y le dieron a la presidencia de Estados Unidos. Y le dieron a la presidencia de Estados Unidos y le dieron a la presidencia de Estados Unidos. Señor presidente, nos gustaría darles a los soldados para proteger su país, libre de carga, por supuesto. Esa es la forma de obtener esos grandes números en ese marido, marido gráfico que hablamos. Nos dieron todo lo que quería. Tengo todo lo que me dio de México. Después de esto, inmediatamente Donald Trump se refirió a Joe Biden. Así lo hizo. He dijo, no, 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 Donald, you cannot do that. I said, I'm doing it. I said, I'm doing it. Gracias.